hola amigos buenos días soy patricia estoy probando grabar directo desde youtube para poder ponerlo en la página de youtube bueno aquí en japón estamos ya 26 de agosto por la mañana hoy día parece que va a llover hace calor pero no se ve el sol miren así son las casas por aquí son las casas en japón está todo silencio son las 8 y 40 de la mañana las casas modernas en realidad son muy bonitas ahora me gusta mucho el modelo casi todas con dos aguas son pequeñas pero están muy bien la distribución bueno estoy yéndome a tomar desayuno hay un restaurante pequeño no pequeño es una cadena de restaurantes que está a 34 minutos de donde vivo y es un family restaurant así tipo denis que se llama gasto que se los mostré en un vídeo anterior y bueno tienen los desayunos súper económicos como les dije desde dos dólares y medio entonces voy a tomar desayuno luego voy a ir a hacer un envío y de allí voy a ir a trabajar como les dije ya están haciéndose envíos de paquetes a perú entonces voy a hacer el envío hoy voy a enviar ciertas cositas algunos encargos y también lo del sorteo de este canal lo del sorteo de este canal miren espacio muy pequeño pero lo saben aprovechar tres pisos los espacios son pequeños pero las casas están muy bien distribuidas como ven en la mayoría de las calles de japón que no es tokio estoy en saitama casi no hay vereda son pistas y casi no hay vereda es el comentario que casi siempre escucho de extranjeros que vienen no ese es un grupo de departamentos las casas el alquiler de esos departamentos está aproximadamente 500 600 dólares